En la tribuna de oradores, desde el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, se encuentra el diputado Julio Andrés Borges. Allí está también Vanessa García y nos informa. Vanessa. Buen día. Hace pocos minutos el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, informó que los suplentes Rosmin Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Soho, quienes están privados de libertad, deberían juramentarse ante el Parlamento, por lo que la directiva va a proveer todos los mecanismos necesarios para que se juramenten debido a que a sus municipales pidieron un permiso por aproximadamente 15 días. Ahora vamos a escuchar al diputado y jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Julio Borges, quien presenta el proyecto de ley de titularidad de la gramecia de vivienda de Venezuela. Para decir que vamos adelante con este proyecto que le otorga la propiedad de la gente. Ahora, ¿cuál es la contradicción que tiene el gobierno con este tema? Fíjense ustedes qué interesante. Nosotros ponemos esta idea en la opinión pública e inmediatamente comienza el ataque. El presidente Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Ricardo Molina, todo el mundo empieza a criticar el proyecto. Y entonces, inmediatamente nosotros comenzamos a explicar el proyecto a nuestro pueblo. Hacemos asambleas populares, se comienza a conocer y la gente hace suya la idea de este proyecto de ley. Entonces, el gobierno se siente tan acorralado y tan desesperado que comienza a anunciar por radio y cadenas de televisión que ahora sí ellos van a entregar el título de propiedad. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende de verdad? En primer lugar, critican esta idea de democratizar la propiedad. La critican a muerte. Llegan a decir que es imposible que se haga. Pero cuando se dan cuenta que lo que estamos planeando es una idea tan poderosa que nuestro pueblo se apropió de ella, inmediatamente entonces empiezan a decir que están entregando títulos de propiedad. Pero este es el corazón del tema. El corazón del tema es qué entendemos nosotros y nuestro pueblo por propiedad y qué entienden ellos por propiedad. Fíjense ustedes, lo que establece las propias leyes vigentes de la vivienda, artículo 8 de la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda, es que las personas simplemente que se le otorga las casas no son dueños. Son simplemente pisatarios, residentes permanentes, pero no son dueños. Se le limita absolutamente la propiedad a la gente. Y eso lo disfrazan con un concepto falso que se llama propiedad familiar. ¿Qué significa la propiedad familiar? Que el gobierno es dueño de la casa. Que al final el gobierno tiene sobre esa familia la potestad incluso de sacarlo de esa vivienda. Y tenemos denuncias en toda Venezuela de familias amenazadas en este sentido. El propio presidente Maduro dijo que él estaba absolutamente decepcionado que hubiese gente de la misión vivienda celebrando el triunfo de la unidad. Incluso llegó a decir que él podía dar 500.000 viviendas más, pero que no lo había hecho porque la gente no había votado por él. Esa dependencia, esa esclavitud es la que desaparece el día de hoy. La gran diferencia, la gran diferencia entre el artículo 8 que habla de ese disfraz que es la propiedad familiar, donde la familia no es dueña sino el gobierno es dueño, es que lo que estamos promoviendo nosotros y vamos a hacer realidad con esta ley es el hecho de que la familia, el padre, la madre y todo el conjunto familiar tenga derecho pleno, sin adjetivo, sin apellido. Y que esa familia pueda crecer y que esa familia pueda progresar y que esa familia pueda ser dueña de su futuro de manera plena porque son propietarios, propietarios plenos, sin tener al gobierno metido dentro de la casa, sino dueños de su futuro. Y ese es el gran dilema y la gran diferencia de la ley que proponemos hoy con la legislación disfraz que tiene el gobierno. Nosotros creemos que además de todo esto hay un tema que es importante destacar de este proyecto de ley. Este proyecto de ley también establece que la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional inicia apenas se apruebe esta ley una auditoría completa de la misión vivienda porque nosotros nos hemos dedicado durante años en la operación lupa de Primera Justicia a verificar cuántas viviendas se han hecho. Y lamentablemente esas cifras están llenas de contradicciones. El ministro en su momento dijo el 1 de noviembre del año pasado que habían 800 mil. A la semana el presidente dijo que habían 900 mil, como si se hubieran podido haber entregado 100 mil casas en una semana. Después dijeron que iban a llegar al millón. La cifra total de viviendas que prometieron el año pasado no las cumplieron. E incluso modificaron las estadísticas del Banco Central para meter viviendas nuevas con refacciones de vivienda. De manera que eso también se acabó. A partir de nosotros aprobemos esta ley, vamos a hacer una auditoría completa de las viviendas en Venezuela en función de defender los derechos de nuestro pueblo a que las casas sean construidas. Es un tema general. Si aquí el dinero que se le regaló a otros países durante estos años, todo lo que significa el petróleo que se ha regalado a otros países, si hubiera invertido en viviendas, si hubieran podido haber construido en Venezuela, si ese dinero se hubiera invertido acá y no regalado, la bicoca de un millón y medio de viviendas. Lamentablemente eso no está acá. Esas casas deberían estar sembradas aquí en Venezuela y están en otros lados. Incluso con las casas que ha hecho el gobierno no se promueve el empleo venezolano. Se traen a chinos, a iraníes, a portugueses, pero no a venezolanos. Ojalá que haya la conciencia de producir viviendas hechas en Venezuela con empleo venezolano, con tecnología venezolana, con esfuerzo venezolano y no unas casas dólares pagadas afuera con unos convenios donde Venezuela siempre pierde. En todo caso, nosotros el día de hoy sentimos orgullo profundo de ser transmisores de esta idea. Y esta idea es el inicio de un gran camino que tenemos que recorrer. Lo que se abre ahora para Venezuela como discusión de fondo es precisamente democratizar la propiedad. Pasar de un sistema donde el gobierno es dueño de todo, dueño absolutamente de todo, a un nuevo modelo en el cual nosotros podamos tener la posibilidad de que nuestro pueblo sea un pueblo de propietarios, de dueños, de progreso y de verdadero crecimiento social. Esa es la Venezuela que viene, donde los venezolanos sean verdaderamente dueños de la tierra, venezolanos dueños de su casa, venezolanos dueños de las empresas y del petróleo, nuestro pueblo dueño, y no un gobierno dueño de las cosas y dueño de la vida de los venezolanos. Ese es el gran cambio con el cual nosotros vamos a un futuro. Y ese futuro comienza hoy con esta ley que le reconoce la propiedad plena a nuestro pueblo venezolano en su vivienda, en su casa, y vamos a seguir avanzando. Les informo finalmente, luego de esta ley viene la ley de tierras, en la cual estamos trabajando para darle la propiedad de la tierra a millones de venezolanos que viven en nuestros barrios. Como lo hace Carlos Ocarín Jesucre, como se ha hecho en las distintas alcaldías, lo vamos a convertir finalmente en una ley para que dejemos de tener un país de pisatario y tengamos un país de dignidad. Un país donde se reconozca la dignidad del ser humano siendo dueños de su tierra y dueños de su porvenir. Muchas gracias, amigas diputadas y diputados. Muchas gracias, diputado Julio Borges. Tiene la palabra el diputado William Dávila hasta por diez minutos. Gracias. Muy buenos días, colegas diputados. Este punto es de gran emoción porque toca las raíces históricas de una lucha social que se ha dado en Venezuela durante los últimos 15 años cuando comenzó el proceso de descentralización en Venezuela. Aquí se ha criticado que en los tiempos de la democracia no se construyeron viviendas. Y debo decir que en 1998 para ese momento ya se habían construido cerca de tres millones de viviendas. Y el déficit de viviendas entonces que existía para 1999 de un millón quinientas mil viviendas hoy día ese déficit ha crecido a tres millones de viviendas porque hay un crecimiento poblacional de más de cien mil necesidades habitacionales que van sumando el número de viviendas que se requiere para cubrir el déficit habitacional. El problema de fondo también en la construcción de viviendas es que las cabillas el cemento cuesta para creerlo o para obtenerlo. Para el año 2007 se tenía una producción de 10.2 millones de toneladas de cabillas y ya para el 2011 se estaban produciendo o perdón de cemento y de cabillas y ya para el 2011 7.7 millones toneladas métricas y según el ministro de aquella época se produjeron cerca de 7 millones de toneladas anuales y en el 2015 ya esa producción se redujo al 63% en el 2015 dicen que llegaron 40 mil toneladas métricas por la vía de Puerto Cabello es decir que la construcción de vivienda la dinámica y la velocidad de la construcción de vivienda con el modelo centralizado que existe no es productivo socialmente no cumple las necesidades de la exigencia de la demanda popular no se trata solamente del programa de la gran misión vivienda se trata de las pequeñas viviendas que existen en barrios y en comunidades rurales ustedes acabaron la dirección de malariología que fue una gran conquista de la democracia cuando en Venezuela se construyeron millones de viviendas rurales dentro del programa de la eliminación de ranchos que fue uno de los objetivos esenciales a partir de 1959 cuando el gobierno democrático de Rómulo Betancur se propuso como objetivo precisamente la erradicación del rancho es decir tenemos principios y valores para defender este proyecto porque se trata de defender nada más y nada menos tres valores fundamentales que tiene el ser humano el individuo es el dueño de su propio destino y solamente él sabe cómo puede mejorar en segundo lugar al individuo hay que protegerlo porque es el único que puede tener la posibilidad de desarrollarse en su conjunto familiar y en tercer lugar uno de los principios más importantes es que siempre la persona y la familia va a aprovechar sus condiciones para mejorar y esto y esto echa por tierra un concepto ya pereclitado por la dinámica económica y social que aquí lo dijeron la semana pasada esa rezagada distinción del valor de uso y del valor de cambio esa es una distinción artificial porque es como cuando usted como sastre va a hacer una camisa y le pone un tercer bolsillo por el hecho de que tenga un tercer bolsillo es decir más trabajo esa camisa va a valer más que la camisa que tenga dos mangas o dos bolsillos entonces esa distinción artificial ustedes la quieren trasladar para sustituir un concepto fundamental que el proponente que en este momento acaba de hablar el colega Julio Borges le da la posibilidad a la familia de mejorar desde el mismo momento en que tiene la propiedad de la vivienda porque el Estado se va a ser el dueño de disponer de la propiedad de los demás es más le puedo decir cuando nosotros teníamos aquí la descentralización funcionando en nuestra gobernación en medio de mil novecientos noventa y seis al dos mil se construyeron casi dieciocho mil viviendas y esas dieciocho mil viviendas se les daba la propiedad a la gente con las restricciones normales porque incluso incluso en la vivienda rural se le establecían requisitos de la disposición de UCI de goce no podía vender la propiedad del dueño si no podía si no hubiera si no había cancelado por completo su deuda y primero existían unas prioridades de tipo social en este momento lo que se está plateando es la reivindicación de una verdadera democracia social no la democracia o mejor dicho no el proyecto de la nomenclatura rezagada que creen que todos somos esclavos del estado mentira la única revolución democrática que existe es la que puede respetar a nuestro pueblo con su derecho de propiedad de una vivienda ese es el fondo de esta cosa no es que si la gran misión vivienda sirve o no sirve es un programa social aquí precisamente cuando se desarrollaron los programas sociales de la agenda Venezuela más de 15 programas sociales existían en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en su última instancia en el programa de protección de lucha contra la pobreza existían casi 30 programas sociales los programas de pensión no contributivo no son inventos de ustedes son inventos de la democracia venezolana el seguro social no es invento de ustedes el seguro social es un invento de la democracia venezolana y nosotros lo que estamos reivindicando en este momento es el derecho legítimo a disponer de lo que yo haya construido con el sudor de mi familia a la gente pobre de los barrios que necesita sustituir su techo de sim por unas condiciones más humanas como puede prosperar si el día de mañana llegan y le dicen perdóneme esa esa casa esa vivienda no es suya esa vivienda usted tiene el derecho precario o el título precario de estar allí siempre y cuando además se inscriba en el PSUV o forme parte de un grupo político privilegiado del gobierno acaso eso es democracia eso no puede ser nunca democracia ahora cuando estamos en los momentos en donde incluso se reprochan las cosas del genocidio que ocurrió hace 70 años en el mundo el peor de los genocidios es convertir al ser humano en un esclavo del estado cuando precisamente las tensiones y el sectarismo vehemente y las ideologías que corrompen el alma y están llenas de odio han llevado a la humanidad a los peores desastres y eso es lo que nosotros queremos reconstruir el día de hoy con este proyecto de ley que fortalece la dignidad del ser humano para mejorar no para mejorar él sino para mejorar con sus hijos con sus nietos y con su familia familias pobres que hoy día ven con tragedia vengo de una región en donde hemos tenido problemas sísmicos y las casas se han agrietado como podemos nosotros devolverle la dignidad a la gente si ni siquiera el día de mañana se va a mejorar su casa cuando las lleguen a mejorar si le alcanzan los reales llegan y le dicen esa casa no es suya porque esa casa forma parte del núcleo central Che Guevara del PSUV eso no puede ser así y vamos a sacar adelante este proyecto de ley por el bien de Venezuela y por el bien del pueblo venezolano muchísimas gracias diputado William Dávila tira la palabra el diputado Ricardo Molina buenos días a todos y todos miren hay que ver y nos dirigimos al pueblo están escuchando el cinismo máximo en la cuarta república cuántas familias perdieron su vivienda por aquellas leyes neoliberales que le tenían en 80 90% el interés a los créditos hipotecarios cuántos padres y madres de familia se murieron infartados porque no tenían cómo resguardar la seguridad de su familia la revolución bolivariana rescató como un derecho la vivienda y debemos recordar en el año 2002 en el golpe de estado Carmona el breve el primer decreto que emitió fue la derogatoria de la eliminación de los créditos indexados bueno esta ley que no han hecho sino hablar generalidades no se atreven a explicarla en detalle nosotros la vamos a explicar en detalle nos vamos a la calle artículo por artículo pueblo venezolano lo vamos a manejar para que entendamos bien lo que se pretende esta ley proyecto de ley que fue anunciado el 5 de enero fue consignado el 11 de enero a la secretaría o perdón la fecha de la comunicación tiene 11 de enero se entregó en secretaría el 13 de enero y a los diputados y diputadas nos los dieron a conocer ayer a mediodía como para que no estudiáramos pero ellos creen que somos flojos la estudiamos bien la estudiamos bien luego es mentira que firmaron la entrega de la ley 109 diputados fueron 45 aquí está así que los 64 que no firmaron tienen la posibilidad de decirle al pueblo que ustedes no apoyaron a este odrio ténganlo en cuenta miren en su en su exposición de motivos esta ley refiere que se atendieron 100 mil familias en el año 2010 2011 que fueron víctimas de la emergencia climática primero no fueron 100 mil fueron 147 mil que si esa tragedia hubiera ocurrido en la cuarta república quién sabe en qué barranco estuvieran arranchados otra vez hoy esas 147 mil personas viven en su vivienda propia en casas bien construidas y en los mejores terrenos no en barracas como las tenían por fin se reconoce que el gobierno revolucionario implementó una solución definitiva capaz de hacerle frente con éxito y rapidez al déficit estructural de vivienda la gran misión vivienda Venezuela lo dicen en la exposición de motivos se les agradece por fin lo reconocen pero además le estamos dando duro con barrio nuevo barrio tricolor también se crearon leyes para acceder a terrenos aptos y emprender proyectos de construcción masiva en Venezuela lo reconocen existe una base legal luego miren el equipo de abogados que participó en esto yo no soy abogado pero me voy a permitir una recomendación busquen asesoría recomiendan que se firme recomiendan no instruyen que se firmen los documentos en la oficina de registro inmobiliario eso no existe compañeros existe es el registro público le danse la ley es el registro público que se firma en el registro público con base en la ley de propiedad que ustedes quieren derogar que se firma miles de documentos como este miles de documentos como este que dicen este documento está ya protocolizado lo pueden buscar yo no se lo puedo dar vayan y busquen trabajen entre la inmobiliaria nacional y la ciudadana culana se firma este documento de propiedad se suscribe para la venta de un apartamento al urbanismo de 97 metros cuadrados no las soluciones habitacionales vergonzosas de la cuarta república 37 metros cuadrados y 2 metros veinte de altura con techo de cines criminales deberían vivir ustedes ahí para que vean lo que es vivir en un rancho de esos que hacía el gobierno de la cuarta república 97 metros sala cocina comedor 3 habitaciones 3 baños con sus linteros en un terreno de 40 mil metros cuadrados si gracias nosotros vamos a escuchar de inmediato palabras del diputado Ricardo Molina quien hace referencia a uno de los orden del día de hoy que tiene que ver con la primera discusión sobre la ley que otorga titularidad sobre las viviendas construidas por el gobierno nacional a través de la gran misión vivienda venezuela vamos a escuchar 166% de interés lo dice en el documento de propiedad las cuotas mensuales no pueden exceder el 29% del ingreso total familiar mensual establecido en la ley y establecido en el documento es decir ustedes o se burlan del pueblo o son profundamente ignorantes busquen los miles de documentos en cualquiera de los registros públicos no los busquen en los registros inmobiliarios porque no existen compañeros no existen mencionan el artículo 82 de la constitución pero mocho como siempre ese artículo dice toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada segura cómoda higiénica pero obvian es profeso el resto del artículo la satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el estado en todos sus ámbitos no los ciudadanos y ciudadanas que necesiten vivienda todos y todas el estado dará prioridad a las familias no al individuo a la familia y es la familia la que firma este documento a través de su representante la familia no el individuo luego en la constitución se privilegia y prioriza y prioriza a la familia este odrio está contraviniendo un principio constitucional y los abogados que prepararon esto no se dieron cuenta inconstitucional luego el proponente arguye como justificación en primer lugar para la propuesta de esta ley las razones económicas las razones sociales las meten así como coladitas pero las principales son las razones económicas preocupa más el principal activo que la vivienda principal que sirve como asiento para el hogar para la familia preocupa más el apalancamiento financiero que la felicidad de los niños y niñas en un hogar seguro cómodo higiénico y con servicios básicos preocupa más la inversión que la tranquilidad familiar dice que esta propuesta el proponente viene a llenar un vacío normativo fundamental es totalmente falso aquí está la ley de propiedad y aquí están los documentos que se firman por miles en los registros en todo el país vayan a ver nosotros llamamos a esta ley ley disfraz porque está disfrazando en realidad lo que persigue volver a aplicar las leyes del mercado para valorar los terrenos que el pueblo no puede acceder más nunca al terreno porque tiene un precio especulativo crean modalidades de intercambio de bienes y servicios e instrumentos financieros para pagar terrenos como cuáles acciones de PDVSA cuando privatizan PDVSA acciones de Cantebé acciones de Sidor con eso le van a pagar a la burguesía los terrenos nosotros se los pagamos en Bolívares y calculados con una ley justa hecha en revolución que no vamos a permitir que se derogue elimina la protección y el respeto a la familia privilegiando la propiedad individual elimina la posibilidad de que el pueblo organizado participe en el diseño y planificación de políticas habitacionales consejos comunales todo el pueblo constructor con esta ley que proponen ustedes no van a poder seguir participando vamos a ver si nos dejamos ya vamos cerrando elimina la posibilidad de que el pueblo participe plantea volver a las soluciones habitacionales nosotros no usamos esa expresión construimos viviendas un minuto viviendas eliminan el derecho de preferencia que tiene el Estado para adquirir la vivienda en los primeros cinco años un tema que existe aquí desde 1928 con la creación del Banco Obrero y existe en todo el mundo el derecho de preferencia porque se construye con plata del pueblo proponen un procedimiento para legalizar la adquisición de la propiedad que dura un año y tres meses un año y tres meses nosotros entregamos miren construimos se culminó esta vivienda se culminaron en diciembre y ya hoy aquí está el documento protocolizado no en un año y tres meses ineficientes en resumen miren esta ley propone eliminar la ley para determinación del justiprecio de los bienes inmuebles ese es el trasfondo ¿por qué? porque consideran que la ley del mercado es la que debería aplicarse para utilizar los planes urbanos para encarecer los terrenos violan la constitución violan la ley de registro y notarías violan la ley orgánica de emisiones y grandes emisiones violan la progresividad de los derechos anteponen el interés económico ante el interés social pretenden mercantilizar la vivienda y finalmente finalmente luego de consultados algunos juristas todos coincidieron en calificar esta propuesta como absurda impertinente e improponible sometemos el conocimiento del pueblo a esta ley disfraz que pretende mercantilizar la vivienda hacer inviable la gran misión vivienda Venezuela y que se queden dos millones de familias que faltan por construirle su vivienda que no se les construya que se queden sin vivienda porque no van a tener como pagarla y el Estado no va a poder soportar financieramente la misión si se mercantilizan nuevamente los terrenos a precio de mercado y se privatiza la gran misión vivienda Venezuela así que nos vamos a la calle vamos a explicarle al pueblo y no nos vamos a dejar gracias diputado hemos escuchado palabras del diputado por la patria Ricardo Molina en referencia a la propuesta realizada por el diputado Julio Górez que tiene que ver con una ley que entrega titularidad de las viviendas construidas por el gobierno nacional a través de la gran misión vivienda Venezuela recordemos que en referencia a esta propuesta el diputado Ricardo Molina señalaba que no se conocen las especificaciones del proyecto y que además el gobierno nacional creó la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela en 2011 parte del desarrollo durante el día de hoy en el parlamento nacional muy pendientes de la información que se generó desde aquí vamos a retornar el pase al estudio adelante lo cual es una deuda que tenemos con el pueblo venezolano que fue una garantía que nosotros dimos desde nuestra campaña electoral quiero no perder la oportunidad también para agradecer al pueblo zuliano que nos permitió estar hoy aquí o que me permite estar hoy aquí y felicitar a todos mis colegas y mis amigos zulianos el día de la sugeridad un día sumamente importante para nosotros los zulianos y lo que se nos dice es el pecho de orgullo al sentirnos para la gente el diputado que me antecedió en la palabra hablaba bueno felicito en primera instancia esa decisión de consultar con el pueblo que fue quien nos pidió realmente y quien estuvo presente el 6 de diciembre y demostró que esta ley era lo que ellos querían para Venezuela felicito esa iniciativa porque nosotros también vamos a discutir con el pueblo venezolano esta ley que tanto han añorado en segundo lugar el diputado nos llamó o nos dio opción de que fuésemos ignorantes mire señor diputado yo quiero decirle que ignorante es aquel que conoce como igualdad el derecho de tener una propiedad ustedes sí y el pueblo venezolano no eso se llama esto es igualdad no igualdad señor diputado esta ley no es un capricho y no es un capricho de la oposición no es una ley que no está de acuerdo con la constitución yo recuerdo el artículo 82 del que también habló el diputado y el artículo 115 de la constitución que nos establece que el derecho a la vivienda digna y a la propiedad es decir al uso goce y disfrute y por supuesto la disposición y valga la redundancia esa disposición no puede darse menos si no es con la propiedad privada la propiedad plena y el derecho pleno de ejercer sobre esa propiedad que tienen miren hay dos sectores muy importantes que deben ser tomados en cuenta en primer lugar como joven lo digo y en representación también de la juventud los jóvenes en Venezuela no están viendo oportunidades no están viendo oportunidades de creer en la familia de crear una familia y que nosotros nosotros los jóvenes necesitamos la garantía de poder establecer una familia y el primer paso para dar una familia es un hogar y el hogar está constituido por una vivienda en primera instancia una vivienda a la que no tenemos acceso y lo digo como joven y con toda propiedad y responsabilidad que nosotros los jóvenes no podemos adquirir viviendas en Venezuela y ese programa social debe incluir también a los jóvenes venezolanos que quieren emprender una familia en segundo lugar quiero hablar y quiero hablar por el caso también de Maracaibo de una zona tan deprimida donde existe muchos complejos habitacionales de la gran visión vivienda Venezuela como es el oeste de Maracaibo quiero decirles que nosotros vimos muchísimas madres madres que son madres y padres a la vez que salían con miedo a decirnos que iban a darnos el voto por el hecho de que nosotros estábamos proponiendo esta ley de propiedad madres que lo único que quieren es garantizar el derecho de sus hijos madres que lo único que quieren es garantizar el futuro de sus hijos y la única manera de garantizar el futuro de sus hijos es que no por pensar distinto no por tener una ideología distinta vayan a ser desalojados de esas viviendas que ha construido el gobierno nacional y que no son dádivas que los venezolanos entendieron que no son regalos del gobierno nacional que no es un regalo del presidente que es un que es un deber fundamental y es un derecho que tienen los venezolanos de tener una vivienda digna ahora quiero reflexionar en dos cosas en primer lugar quiero que reflexionemos sobre el tema de la calidad de las viviendas y lo hablo por el caso específico de la parroquia y de Alfonso Vázquez por la cual fui electa en el complejo habitacional Ciudad Lozada el cual no fue planificado correctamente el cual se construyó sobre una red de cloacas obsoleta y vieja y que por supuesto por el crecimiento de la densidad poblacional en el sector esa red de cloacas colapsó y Ciudad Lozada vive sumergida en aguas negras entonces vamos a ser responsables y a darle realmente calidad de vida a los venezolanos seguridad higiene como lo dice el artículo 82 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por último debemos hacer la reflexión de que no es verdad que los gobernantes en este país que los gobiernos regionales no han construido casa eso no es verdad quiero recordar aquí y hoy día de la solemnidad que en los gobiernos de la democracia social en el Zulia en los gobiernos de Manuel Rosales y Pablo Pérez se construyeron más de 30 mil viviendas con títulos de propiedad todos y cada uno de ellos así que yo espero que llegue el día como joven venezolana espero que llegue el día donde los venezolanos no tengamos que aplaudir a un presidente a un gobernador o a un alcalde por hacer lo que les corresponde nosotros debemos recordar que estamos aquí por la voluntad del pueblo y que somos servidores públicos nos debemos a un pueblo que nos eligió no damos dádivas hacemos lo que nos corresponde dependiendo de nuestras responsabilidades muchas gracias muchas gracias diputada Elimar Díaz tiene la palabra el diputado Elio Serrano Sí, buenos días colegas parlamentarios pueblo de Venezuela la gran misión vivienda de Venezuela es algo extraordinario y decimos que es extraordinario porque en el siglo XX el sector público solo pudo construir un millón de viviendas durante 100 años casi 100 años pasaron para que el sector público pudiera construir un millón de viviendas sin embargo la gran misión vivienda de Venezuela con ese esfuerzo extraordinario del pueblo venezolano ha podido otorgar más de un millón de viviendas en tan solo 5 años solo 5 años hicieron falta a la revolución bolivariana para construir asignar un millón de viviendas ese esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano y también el poder popular porque aquí hay que reconocer que el poder popular ha hecho casi el 45% de las viviendas que hoy se le han otorgado al pueblo venezolano ese esfuerzo que ahora la derecha con esta ley pretende privatizar mercantilizar la vivienda nosotros le decimos que el pueblo venezolano va a estar en contra definitivamente de que se hipoteque el futuro de la familia venezolana porque esta ley que el diputado Molina ha llamado la ley difra es una ley trampa así igual como lo hace la derecha venezolana cuando en el 2002 le quitó el derecho a la vivienda de los venezolanos establecido en el artículo 82 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela al derogar la constitución esa misma derecha que en el 2002 esa bancada de la fracción amarilla que propuso el golpe de estado y la derogación de la constitución de la república bolivariana de Venezuela ahora viene con su descaro a proponer que ese esfuerzo que ha hecho el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano ellos pretenden ahora otorgar la propiedad de vivienda que en todo caso lo reconoce el mismo articulado de la ley que ellos proponen hay una ley de propiedad de vivienda dictada en el año 2011 donde se indicaba cuáles son las características del otorgamiento de la propiedad hay que también en ese tránsito de la construcción del millón de vivienda hay que recordarle al pueblo venezolano que esa bancada de la derecha negó recursos para la construcción de vivienda por ejemplo en el año 2013 negaron 20 mil millones de bolívares para la gran misión vivienda de Venezuela ahora no vengan ustedes a proponer que son ustedes los que negaron los recursos que van a entregar la propiedad de la vivienda igualmente igualmente hay que precisar que mientras el gobierno bolivariano construye ustedes lo que hacen es flojear ahí lo hacen en Miranda solo precise pueblo venezolano pueblo de mirandino que ha hecho la gobernación de Miranda en cuanto a la construcción de vivienda ni una vivienda entregada a los mirandinos ni una sola solo lo que hace es ranchificar al estado con el otorgamiento de certificado que es solamente estaría en el orden de los 20 mil bolívares que eso significaría a lo mejor la adquisición de unas 4 o 5 láminas de techo de acerolí eso es lo que hace la gobernación de Miranda mientras el gobierno bolivariano ha construido no menos de 100 mil viviendas en el estado de Miranda la gobernación de la fracción amarilla lo que ha hecho es ranchificar el estado con el otorgamiento de estos créditos de estos tickets que le entregan a la gente para ser cambiados en las ferreterías que son afines a su gobierno hay que establecer que en la ley de propiedad de la gran misión vivienda de Venezuela con rango y fuerza de ley dictada por cierto en el por la ley por la ley habilitante que es reconocida en la exposición de motivo que ustedes están haciendo por cierto el presidente de la asamblea nacional en sus alocuciones de la campaña decía que no iban a aprobar más nunca una ley habilitante bueno fue a través de la ley habilitante que se propuso la ley de propiedad de la vivienda de la gran misión vivienda de Venezuela es un reconocimiento tácito en la exposición de motivo de que esa ley de una u otra manera tiene todos los argumentos legales para establecer lo que dice el artículo 115 de la constitución donde se habla del uso goce disfrute y disposición de los bienes simplemente que son los recursos del pueblo venezolano que han sido invertidos en la construcción de ese millón de viviendas y no va ahora a venir el sistema financiero bancario y la cámara inmobiliaria a disponer y disfrutar de la bicoca de 70 millones de metros cuadrados que se ha construido a través de la misión vivienda de Venezuela eso es que esa gente como aves de carroña están pendientes están detrás de esta ley de tal manera de poner en el mercado especulativo de poner en el mercado inmobiliario secundario toda esta cantidad de vivienda para entonces ganarse la cantidad de dinero que eso significa supongamos nada más supongamos nada más sí porque seguramente no van a poner en el mercado secundario y van a ofrecer los créditos a la familia con altos intereses que no podrán pagar y poniendo como garantía la vivienda una vez que usted le otorguen la supuesta propiedad a la gente eso es lo que está detrás de esta ley de la ley trampa de la ley difra entonces nosotros vamos como indicó el diputado Molina vamos al pueblo a explicarle que aquí está en esta ley trampa la hipoteca del futuro de la familia venezolana no vamos nosotros a permitir que ustedes mercantilicen la vivienda ni pregaticen la gran misión de Venezuela es todo compañero diputado muchas gracias diputado Elio Serrano tiene la palabra la diputada Adriana de Lías muy buenos días a todos colegas diputados miembros de la junta directiva bueno ya que mencionaron a Miranda el cariño verdadero ni se compra ni se vende fueron más de 300.000 votos de diferencia en el estado Miranda miren comenzando con los antecedentes la deuda que tiene el estado venezolano con tantos venezolanos que no tienen vivienda y que no han tenido vivienda en tantos años es una deuda que se ha acumulado y que solamente en el año 2010 después de las lluvias torrenciales de la tragedia que generó más de 100.000 damnificados en Venezuela se comenzó en este gobierno a tomar conciencia del problema de la vivienda y fue entonces cuando comenzaron con la gran misión vivienda Venezuela y lo que pretende esta ley como se ha dicho aquí es que los venezolanos que han sido beneficiarios de este derecho como se ha mencionado también sean propietarios pero propietarios plenos que no estén anclados con ninguna consignas de vivienda social o vivienda familiar que sean propietarios plenos y que puedan salir adelante con su vivienda en un futuro en un país donde tengan la posibilidad de progresar esa deuda a la que sí es referencia no es solamente con los venezolanos que son beneficiarios de la gran misión vivienda Venezuela sino con los venezolanos que también han sido beneficiarios de programas sociales en gobiernos anteriores preguntémosle por ejemplo a las personas que viven el 23 de enero esta deuda también tenemos que saldarla y tiene que ser saldada con esta ley también le podemos preguntar a los amigos en el Zulia en la Pomona si tienen los títulos de propiedad tenemos que darle la propiedad plena a todos los venezolanos que con la gran visión vivienda de Venezuela o con gobiernos anteriores hayan recibido vivienda en programas sociales porque los programas sociales tienen que ser plenos para que las personas puedan avanzar en la vida y no se queden ancladas a un gobierno o a una parcialidad política que los pretende chantajear toda la vida mientras estén ocupando esas viviendas mientras cuando comenzamos a hablar del otorgamiento de títulos de propiedad a los beneficiarios de la gran vivienda de Venezuela entonces aquí comenzaron los cálculos políticos y comienzan a inventar que se trata de privatizar la vivienda cuando nada más alejado de la realidad los venezolanos están esperando que nosotros hablemos aquí de sus verdaderas necesidades y que sus necesidades estén por encima de cualquier debate meramente político altisonante y desconectados de la realidad de la cual ustedes están desconectados bueno aquí hemos hablado del tema económico alguien que tiene propiedad plena puede puede heredarle a sus hijos una vivienda y eso se trata de solidaridad intergeneracional a la cual todos tenemos derecho también necesitamos cada venezolano necesita apalancamiento social para salir adelante con su vivienda también es el principal patrimonio de una familia es verdad y todas las unidades habitacionales adjudicadas y por adjudicar deben ser de propiedad plena de los venezolanos así que no solamente las del pasado las que ya han sido adjudicadas en el presente sino en el futuro también tienen que recibir la propiedad y en lo social es muy importante que quien se siente propietario de su vivienda desarrolla arraigo en su comunidad y por lo tanto todas esas redes sociales que desarrolla en una comunidad le permiten también encargarse con mayor propiedad del mantenimiento de las áreas comunes hoy el estado venezolano es el principal conserje de todos los desarrollos habitacionales del pasado y de la gran misión vivienda venezolana nosotros necesitamos que los venezolanos con ese arraigo que desarrollan en su comunidad siendo propietarios también desarrollen el arraigo y la comprensión de su comunidad para cuidarla y para salir adelante y en lo político bueno basta ya de tanto chantaje este de manipulación los venezolanos no van a ser manipulados en adelante como lo están siendo por ejemplo los venezolanos que hoy le están quitando los taxis después de las elecciones los venezolanos los venezolanos que son recipientes de la gran misión vivienda venezuela van a ser propietarios plenos y esta asamblea les va a dar esa facultad aprobando esta ley que si se va a discutir en detalle y se va a enriquecer con todas las propuestas que haga la comunidad organizada y que hagamos todos los diputados con el parlamentarismo de calle porque si estamos conectados con la comunidad y con sus necesidades por último quiero referirme al tema de la calidad es cierto que hay una gran cantidad de viviendas construidas en la gran misión de vivienda venezuela que tienen problemas técnicos que muchos tienen grietas que se han resquebrajado pero los venezolanos que tienen esas viviendas por miedo no se atreven hoy a hacer las denuncias por miedo a que le quiten las viviendas y eso también lo vamos a revisar la calidad de las viviendas con las que han sido construidas porque no son menos un venezolano que sea objeto de un programa social que reciba una vivienda de menor calidad lo vamos a revisar también la calidad de las viviendas y también el tema de los servicios porque no son cajas lo que hay que construir sino que son viviendas que tienen que tener servicios de redes de acueductos de cloacas de drenajes bien construidos y también los servicios puntuales las escuelas ¿cuántas viviendas se han construido sin ni siquiera una escuela y a dónde están yendo esos niños sin áreas de recreación sin escuelas sin servicios que son necesarios para que la vivienda sea de verdad un programa social que le permita a nuestro pueblo salir adelante y progresar así que esta asamblea nacional va a discutir la ley y vamos a aprobarle a los venezolanos de este y todos los programas anteriores que han sido objeto de programas sociales de vivienda para que sean dueños y que más nunca más nadie los vuelva a chantajear muchas gracias muchas gracias a la diputada Adriana de Lías tiene la palabra el diputado Genqueberto Barrio ¿quién? Sí, muy buenas tardes señores diputados diputadas junta directiva bien descarado quienes hoy se han presentado como lo han hecho en sesiones anteriores pues hablar en primer lugar de la pretensión de presentación de un proyecto de ley algo así como una especie de oferta engañosa ¿no? que nosotros hemos hemos coincidido bien preocupante y descarado ver quienes llamaron durante muchísimo tiempo a la gran misión vivienda venezuela la misión maqueta hoy presentarse a hacer pues a utilizar a la voluntad del pueblo para tratar de engañarlos con una propuesta y un planteamiento que en definitiva busca es la entrega al sector capital de las viviendas de los venezolanos y las venezolanas se les olvida que por ejemplo en la ley de régimes de propiedad de viviendas de la gran misión vivienda venezuela en su título 2 artículo número 9 donde define la propiedad familiar determina que la propiedad familiar es el derecho sobre la vivienda destinada única y exclusivamente al uso goce disfruto y disposición de parte de la unidad familiar pero que en su artículo número 10 donde define la propiedad multifamiliar define la propiedad multifamiliar es el derecho sobre el terreno inmuebles y las áreas de uso y disfrute común de todos los miembros de las unidades familiares estos que hoy se han tratado de defender cuando se les ha llamado la ignorancia política pero la ignorancia no es solamente un concepto compañeros diputados diputadas cuando hoy han llamado aguas negras como que si los negros fuéramos mierda cuando el concepto y la palabra real es agua servida eso que hoy y sepa el pueblo venezolano que nos está viendo que son los mismos que durante muchísimos años que estuvieron en esta asamblea no aprobaron ni un bolívar para la construcción del apartamento y de la vivienda que usted venezolano que usted venezolana hoy tienen algún urbanismo de esta gran misión vivienda venezuela pero ahora vale la pena resaltar que hoy en venezuela superamos el más de un millón de viviendas construidas que en sólo 56 meses se hizo como cifra récord cuando durante más de 40 años de los gobiernos de la cuarta república ofrecieron y ofrecieron cantidades de viviendas y nunca las construyeron y las que construyeron eran las mal conocidas o llamadas como las cajas cajas de fósforo que nuestros vecinos todavía tienen y que todavía reclaman bien descarado escuchar a quienes dirigen o dirigieron el estado Miranda bien descarado escucharlos hoy diciendo haciendo mención al artículo de la constitución que reza claramente que la vivienda debe ser digna para los venezolanos y las venezolanas escucharlos hoy pues diciendo que las viviendas que ellos están que nosotros estamos construyendo no dignifican al pueblo pues sepa el pueblo venezolano que las viviendas que se construyen o las viviendas a través de un plan que no es otra cosa sino también un plan de engaño como la propuesta que hoy están presentando es la que hace precisamente la gobernación de Miranda cuando por ejemplo en el municipio Pedro Hual específicamente en Cúpira 48 familias fueron estafadas por el gobernador de Miranda otorgándole unos fulanos certificados para la construcción de la supuesta vivienda semilla de 25 mil bolívares certificados o recursos por demás que además vale la pena decir compatriota que esos recursos van destinados a una ferretería que tiene intereses personales con los que trabajan en la gobernación de Miranda además de y también vale la pena resaltar que con esta cantidad de recursos por supuesto a nuestro pueblo venezolano no le queda otra alternativa sino que construir un rancho más lo que se llama el plan rancho por rancho que se aplica en la gobernación de Miranda entonces bien descarados quienes hoy se paran a decir que van a tratar de beneficiar con una supuesta ley que nosotros le llamamos la ley de la estafa de la trampa al pueblo venezolano y hoy decir que van a otorgar títulos de propiedad a los habitantes o a los beneficiados de la misión vivienda cuando nunca en su vida han recorrido los urbanismos de la gran misión vivienda venezuela yo hoy reto aquí en esta asamblea a los diputados de la bancada de la derecha a los diputados de la burguesía a que recorramos pues los urbanismos de la misión vivienda para que puedan observar como por ejemplo en Ciudad Betania 2 Ciudad Betania 3 4 Jardines de Betania Santa Rosa 1 Santa Rosa 2 los habitantes y beneficiarios tienen garantizado su vivienda digna y tienen allí el título de propiedad además también quiero mencionar porque allí alguien lo decía que sólo el 40% miren del 100% de la vivienda otorgada el 40% de esa vivienda han sido otorgadas a familias de la juventud venezolana que además que además no se les exige no se les exige ningún carnet político como hacían los adecos y los copeyanos en los años anteriores no se les exige ningún carnet político sino que tiene la necesidad y se les otorga pues se les otorga pues el beneficio de la adquisición de una vivienda digna del pueblo venezolano además que de 900 mil para aquellos que hablaron que la juventud no tenía participación en la construcción de vivienda hay que ver que no se montan en el ferrocarril compatriota un día viernes por la tarde cuando ven que viene todo ese conglomerado de compañeros y compañeras jóvenes además que son trabajadores de la misión vivienda y que son oscilan hacia los 600 mil hombres y mujeres que son jóvenes y que trabajan en la misión vivienda Venezuela quiero decir con esto pueblo venezolano pueblo venezolano alertarlos nosotros queremos alertar al pueblo venezolano a que esta derecha que hoy circunstancialmente representan una mayoría en esta asamblea nacional pretenden pues presentar un engaño disfrazado de ley con el único objetivo de pretender convertir la misión gran misión vivienda venezuela en un negocio para la familia venezolana a los intereses que por demás ellos responden quiero también decir que nosotros y que el pueblo venezolano lo sepa los beneficiados de la misión vivienda los que se inscribieron y todavía están esperanzados en que en algún momento la revolución bolivariana le va a entregar su vivienda digna que nosotros estaremos aquí en pie de lucha del combate para defender que se construyan los tres millones de viviendas que está planteando el presidente Nicolás Maduro con el apoyo con la anuencia o no el apoyo de esta bancada de la oposición nosotros vamos a construir los tres millones de viviendas porque son beneficios para el pueblo venezolano porque es el beneficio para nuestros compatriotas y nuestra juventud venezolana que hoy se para y dice firmemente dice firmemente no al engaño que hoy se está presentando no a la estafa que están tratando de hacer engañando a nuestro pueblo venezolano y quiero concluir con lo siguiente concluir con lo siguiente vayamos pues allá los que dicen que son mayoría bueno vayamos pues allá a San Antonio de Cuba a donde la señora Roselena para que fácilmente pueda ver como fue estafada por una ferretería y como fue estafada por el gobierno del estado Miranda cuando no se le otorgaron los recursos del supuesto plan de su casa que iba a construir el plan que nosotros hemos decidido llamar el rancho por rancho muchísimas gracias compatriota muchas gracias diputado Tobar tiene la palabra el diputado Ismael León ciudadano presidente colegas diputados yo quiero comenzar mi intervención invitando al diputado Molina que al terminar la sesión salgamos los dos juntos no con una televisora suya con una televisora pública a los apartamentos de misión vivienda para ver cuántos tienen títulos de propiedad de verdad para que no sigan metiendo el embuste al país ustedes saben que si ustedes tienen el calor el cariño de esa gente no la pudieron mover hoy para acá porque anoche trataron de mover gente para decirle que vinieran en contra de este proyecto pero la gente cuando se le dijo que es un proyecto que es un título de propiedad los dejaron a ustedes embarcados y no vinieron hoy para acá ustedes lo saben usted sabe señor Molina que usted le miente al país usted sabe por qué porque cuando usted se va por la avenida Libertador donde ustedes le dijeron a esa gente ahora van a tener apartamentos porque tienen derecho a vivir como los ricos ahí en la avenida Libertador váyanse al lado de la funeraria Valle donde esté esa gente que vive en esos edificios para que usted vea la opinión que tienen muchos de ellos dicen muchos de ellos dicen prefiero volver a mi barrio porque lo que estoy viviendo aquí con mis hijos es una calamidad porque ustedes no hicieron estudios sociales ustedes metieron en esos edificios a mango a margarina todo el mundo junto sin darse cuenta que estaban perjudicando los hijos de esa gente la familia se siente perjudicada la familia se siente indignada ustedes saben que metieron en esos edificios a personas que querían manipular a la gente dentro de los edificios eso que ustedes llaman brigada de choque colectivo o ese tipo de conducta que ustedes mismos le dan y esa misma gente amenazaban a la gente de los edificios cuando no querían ir a los actos de la revolución ustedes mismos estaban obligando a la gente a pintar los ojitos de Chávez dentro de los pasillos y dentro de los edificios porque querían buscar la forma y la manera de que la gente se sintiera de que eso que ellos donde viven el único que la construyó fue Hugo Chávez o Nicolás es que Nicolás y Chávez construyeron esos edificios con los reales de ellos construyeron esos edificios con los reales del Estado con los reales del pueblo de Venezuela y se pudiera construir más se hubiese podido construir más vivienda si en este gran saqueo que está aquí y les recomiendo que lo lean en este libro donde están los corruptos de los 17 años aquí están los dineros para construir más vivienda que se lo llevaron de aquí de Venezuela usted señor Molina y ese señor que se llama Manuel Quevedo que tiene un programa que se llama Barrio Tricolor ese es otro se va con una cachuchita y una cámara de él porque no lleva cámara del Estado y se paran en un barrio y agarran a una señora ¿y cómo te sientes Luisa? feliz ¿y cómo estás María? contenta así montan ustedes el teatro pero les voy a decir algo váyanse para el barrio Brisa de Propatria váyanse para la Cruz Alta váyanse para Olive 1 y Olive 2 allá arriba en la parroquia Sucre que anoche estuve ahí porque sabía que ustedes iban a manipular a la gente y la gente lo que dice que a ellos no les llega el programa Tricolor porque votaron en contra de la revolución y ya no les llega más así le dicen los consejos comunales a esta gente entonces no le sigamos cayendo a coba al país no sigamos metiéndole embuste al país ustedes saben ustedes saben que le están cayendo a coba a la gente porque si esa gente hubiesen querido aceptar lo que ustedes dicen no hubiesen votado en contra de la revolución en todos los centros de votación que ustedes pusieron perdieron las elecciones en donde están las misión vivienda y si no veamos Caracas revisemos Caracas y el interior del país nosotros cuando nos tocó ir a mi hermano José Guerra y mi persona en el valle en coche y en Santa Rosalía la gente nos decía nos contaba es que entiendan ustedes nos tienen amenazados no nos podemos aparecer en ningún acto pero la gente en el fondo nos decía esto que está aquí queremos nuestro título de propiedad porque cuando lo tengamos no nos van a chantajear más nosotros saldremos a la calle seremos libres como debemos de ser libres en esta democracia libres con nuestra propia vivienda así que si estamos de acuerdo hay que luchar por la titularidad y por lo que la gente se sienta dueña de su apartamento de su vivienda pero también es necesario hacer un estudio social de lo que está existiendo en esos edificios hay gente que está viviendo asustada nerviosa al ver que tienen que cerrar la puerta a la reja de su apartamento sin poder dejar que sus niños salgan porque abajo está la otra reja cerrada donde hay gente que está consumiendo droga que fueron llevados a esos apartamentos con el solo interés de decir que esos estaban con la revolución por eso los tienen metidos ahí y si no vean ustedes por qué hicieron la OLP y por qué se metían en las misiones vivienda porque se les fue yendo de la mano el poder y el control de mucha de esa gente la gente quiere su vivienda quiere ser dueño de su vivienda pero también quiere vivir en paz quiere vivir en tranquilidad quiere vivir que se sienta que su hijo puede pasear por los pasillos de esos edificios y no que tengan que tenerlos encerrados porque viven con miedo con temor de lo que tienen metido dentro de esos edificios nosotros sí apoyamos este proyecto y decimos lo que siempre hemos dicho y lo que hemos entendido en la lucha todos los derechos de todas las personas para todos por igual todos los derechos y que nosotros estaremos fuertes estaremos unidos y nos unimos a ese planteamiento si estamos dispuestos vamos a hacer auditoría vámonos a la calle a preguntarle puerta por puerta pero sin amenaza y sin que vaya usted señor Molina a decirle o a ponerle la mirada para tratar de chantajear así como usted chantajeó a varios y a muchos a muchos cuando estábamos en plena campaña electoral eso se le acabó señor Molina así que tenga la plena seguridad que usted y el señor Manuel Quevedo se les acabó el bochinche ahora van a tener que entender dónde van a salir los reales y para dónde van los reales muchas gracias señor presidente colegas diputados muchas gracias diputado Ismael León ha sido solicitado a esta junta directiva un derecho a réplica por el diputado Ricardo Molina se le concede el derecho a réplica hasta por tres minutos diputado bien lamento mucho lamento mucho la calidad la catadura de algunos diputados que quieren utilizar esta tribuna para insultar ofender y además le digo de entrada antes de explicar usted me nombró yo se lo digo con toda franqueza primero respeto a los mayores con profundidad los respeto respeto a las mujeres yo no ando dándole cachetadas a las mujeres por ahí misógino es lo que es usted misógino es lo que es usted ojalá se atreviera siquiera a intentar darle una cachetada a un hombre para que vea la respuesta en Venezuela las mujeres se respetan y más en revolución así que usted no tiene moral para hablar con un hombre cobarde me disculpan yo no acostumbro a utilizar este tono y estas expresiones a la junta directiva pero ante bajezas como esa uno tiene que salir al paso compadre y yo quisiera que le preguntara que bastantes años tiene y vivió cuando las estafas inmobiliarias en Venezuela dejaron a miles de familias sin casa a ver donde estaba este señor robando a esas familias asociados a constructoras asociados a la banca privada rogando para que subieran más y más la tasa de interés ladrones inmorales y además misóginos concha le vale Dios mío miren miren en las manos de quien está la asamblea nacional estos son ahora nosotros 54 diputados y diputadas de la patria junto con el pueblo les vamos a salir al paso a estos groseros a estos insolentes para que aprendan a respetar al pueblo no me hace falta más de los tres minutos que me quedan solamente que aprendan a respetar al pueblo y que no se meta y no se acerque a la candela mientras tenga rabo de paja muchas gracias un abrazo tiene la palabra la diputada Erika Ortega tiene cinco un saludo al pueblo bolivariano que me escucha y quiero también reivindicar a mi compañero y colega Ricardo Molina porque mientras él junto a Chávez y junto al presidente de la república Nicolás Maduro construyó nada más y nada menos que un millón de viviendas yo quisiera saber el diputado que nos antecedió cuántas cosas ha construido él en su vida como para decir las barbaridades que acaba de decir en la tarde de hoy en segundo lugar cuando yo escuché que la oposición quería hablar sobre la gran misión vivienda Venezuela yo enseguida me empecé a preguntar por qué justamente con uno de los mayores logros de la revolución bolivariana y en ese sentido yo tengo una amiga una maestra antropóloga y periodista que se llama Yolanda que es Zuliana y decía cuando vos no entendáis algo a buscar el lado de los cobres en ese sentido Yolanda cuando yo tuve la oportunidad ya anoche cuando nos llegó el proyecto de ley de empezar a buscar qué era lo que ellos estaban proponiendo inmediatamente me conseguí con uno de los artículos y con la exposición de motivos que ellos plantean ellos dicen en el artículo 12 están creando una comisión parlamentaria especial en la cual quieren determinar comillas el carácter público o privado del titular de derecho de propiedad del terreno sobre el cual ha sido ejecutado o está en ejecución cada proyecto habitacional allí llegamos al meollo del asunto porque la oposición en este momento lo que está tratando de hacer es defender sus intereses de clase porque ellos son socios empresarios y dueños latifundistas urbanos y son dueños de los terrenos donde gran parte de las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela fueron erigidas y construidas por la revolución bolivariana sino que lo diga el señor Domingo Plas Castillo que fue nada más y nada menos que el responsable de las estafas inmobiliarias del encantado Humbold y del encantado por allá en el este del este de Caracas y un gran porcentaje de esas personas estafadas fue hasta venezolana de televisión a pedirle a William Castillo a Karen Méndez y a esta servidora que hiciéramos documentales y publicáramos la información que la vieja Globovisión no quería difundir porque ellos no tenían ni un pelo de tonto porque Nelson Messer Hane amigo y defensor de todos estos aquí en Miami era nada más y nada menos que el dueño del Banco Federal que sin ser un banco universal entregaba créditos violando la normativa legal vigente porque al mismo tiempo era nada más y nada menos que constructor de la Avileña un conjunto residencial aprovechándose de la gente con Centur y 21 panitas de todos ustedes estafando a todas las familias que puntualmente mensualmente religiosamente pagaban las opciones de compra de sus viviendas y tuvo que venir el camarada el compañero y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez a pagarle a esas personas de la clase media las cuales todos ustedes no protegieron aún siendo su electorado tuvo que venir el comandante Hugo Chávez a culminar nada más y nada menos ¿qué? dígalo ahí Ricardo Molina 35 mil 35 mil viviendas que eran de la clase media y por la cual muchas personas en San José del Ávila ¿les suena? el encantado Humboldt ¿les suena? ¿les suena? ¿les suena a Matalinda? ¿les suena a Loma Linda? ¿les suena a disputados de Carabobo que eran dueños de esos terrenos? por eso es que están tratando mira por eso es que están tratando de meterse con la ley de la gran misión vivienda Venezuela quieren en definitiva defender sus intereses de clase y no los voy a mencionar porque ustedes saben quiénes son y no les voy a permitir entonces que tengan derecho a réplica porque no somos tontos en definitiva no es solamente eso lo que buscan quieren que la banca que ellos mismos la banca nacionalizada por mi comandante Hugo Chávez Banco de Venezuela Banco Bicentenario del Pueblo Banco del Tesoro ellos esperan privatizar eso si no me creen busquen el acuerdo nacional para la transición donde ellos mismos establecían las bases para privatizar nuevamente aquellas bancas que había servido para prestarle a nuestro pueblo con la ley del deudor hipotecario que hizo Hugo Chávez a tasas de 4, 6 y 9% de interés ese monto para pagar sus viviendas a 30 años el rollo es que ustedes tienen como objetivo principal aquí y desmiéntanme los retos públicamente a decir que ustedes no quieren derogar la ley del deudor hipotecario la ley del régimen prestacional de vivienda y todas esas leyes que permitieron aquí a un millón de familias a nivel nacional acceder a una vivienda por primera vez en la historia de este país que no es una unidad habitacional que no es una caja de fósforo que no es un rancho como el que financian en Miranda sino que es una vivienda digna por último ahora dicen que nosotros supuestamente pedimos militancia para acceder a las naciones de Gran Misión Vivienda Venezuela a las viviendas de Gran Misión Vivienda Venezuela déjenme decirles señoras y señores diputados de la oposición que este pueblo que está aquí viéndonos en este momento ama al comandante Chávez porque fue él quien garantizó ese derecho absolutamente nadie y nosotros somos chavistas por convicción por formación y por amor a quien logró darnos definitivamente la dignidad que merecía el pueblo bolivariano de Venezuela que viva Chávez que viva la Gran Misión Vivienda Venezuela que viva el pueblo bolivariano muchas gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado José Gregorio Graterol señor presidente honorables colegas diputados yo voy a comenzar mi intervención con una pregunta básica y que seguramente no tendrá ahora mismo respuestas de los diputados del oficialismo pero la pregunta es a cada uno de ustedes donde viven con quien viven viven arrimados viven arrimados viven con sus suegras viven en casas alquiladas de quien es la casa donde viven seguramente absolutamente estoy seguro que es de su propiedad a ustedes les gusta tener propiedad pero le quieren negar propiedad a los pobres y a los humildes de este país y muy seguramente seguramente además de la casa principal tendrán también sus casas veraniegas que no tenemos nada que criticar de ellos si las tuvieran con fortunas bien habidas pero lo más seguro es que esas casas también las hayan construido con dinero del erario público que han saqueado este país lo que se da no se quita ustedes quieren quitarle las casas a los que ayer beneficiaron solo por razones demagógicas y políticas solo por chantaje para que votaran por ustedes y ahora que han perdido el beneficio popular quieren preservar como herramienta la forma como hasta ahora han administrado la gran misión vivienda Venezuela para evitar que esos adjudicatarios se conviertan hoy en verdaderos propietarios dueños de su vivienda como lo dice y lo establece la constitución nacional que se puede esperar que se puede esperar del presidente maduro que como decía nuestra colega Adriana Elías le está quitando los taxis a humildes trabajadores que ayer se los otorgó buscando el voto para ver si obtenían la mayoría que el pueblo les negó en esta legislatura que se puede esperar de un gobierno que es capaz de atreverse a quitarle también las tablas que les dio a los estudiantes universitarios para amenazarlos que fueron entregadas con ese propósito ustedes ustedes ya no podrán engañar a este país y a partir de este momento está establecida en esta primera discusión en el proyecto de ley que Julio Borges ha presentado y es que está refrendada por todos nosotros como diputados de esta asamblea nacional en el artículo 8 que habla del otorgamiento de títulos el ejecutivo nacional por órganos del ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat procederá a entregar los títulos de propiedad a todos los judicatarios seis meses después de entrada en vigencia esta ley que va a otorgar propiedad a los adjudicatarios de la misión vivienda Venezuela nosotros nosotros le dijimos al país en las elecciones del 6 de diciembre le dijimos propagamos al país difundimos al país esta propuesta y el país votó masivamente por nosotros esta es una ley que tiene apoyo popular y probablemente sea en los últimos años la ley de reivindicación social más importante que va a aprobar esta legislatura en los próximos años al lado de la ley que otorga el beneficio de sexta tique bono de alimentación y medicina para los jubilados y pensionados de este país por eso nosotros estamos absolutamente convencidos que esta ley constitucional que tiene sus bases en el artículo 115 que establece el derecho a propiedad en Venezuela que tiene su base en el artículo 82 que establece un derecho humano fundamental que es el derecho a tener vivienda propia en Venezuela pero además esta ley también reivindica derechos sociales que es el derecho a que las madres que nuestros padres que los hijos que las familias constituidas puedan vivir en viviendas propias que no estén viviendo viviendo en casas como que si fueran dejados al cuido en viviendas que puedan estar hasta que el gobierno les dé la gana no ahora en adelante el pueblo venezolano los adjudicatarios de la gran misión viviendo Venezuela van a tener derechos plenos y absolutos sobre su vivienda como corresponde en un estado de derechos en una democracia moderna y como lamentablemente hasta ahora no lo hemos tenido en cuanto a lo político nosotros nosotros estamos absolutamente convencidos que el gobierno no puede seguir utilizando estos programas con propósitos demagógicos con propósitos políticos y por eso esta ley en buena medida establece la libertad de pensamiento porque todo aquel que sea propietario de su vivienda no tiene que rendirle cuentas a nadie y podrá votar en los procesos electorales que se definan por el que tenga a bien hacerlo yo quiero decirlo además además a propósito de la réplica del diputado del oficialismo que moral puede tener usted ciudadano diputado que en un video que rodó por todo el país que conoció Venezuela donde usted amenazaba a los funcionarios a los trabajadores que estaban bajo su responsabilidad porque habían votado por Enrique Capriles Radofsky si eso lo hizo con sus trabajadores que quedará de los que son adjudicatarios de la gran misión viviendo Venezuela nosotros estamos convencidos que esta ley la vamos a aprobar la vamos a aprobar ampliamente en esta asamblea nacional y estamos seguros que no van a poder explicarle ustedes al país su voto negativo y que el propio presidente de la república que a quien iba a amenazar a quien no iba a aprobar y que iba a vetar la ley de amnistía la ley de sextasique la ley de la gravedad y cuantas cosas se le ocurrió estamos absolutamente seguros que no va a tener el coraje suficiente para negar esta ley que le da propiedad a todo el pueblo venezolano que ha sido beneficiado con la gran misión vivienda Venezuela en Venezuela en Venezuela hay fiesta en cada rincón de Venezuela hay fiestas en el bicentenario en el oasis allá en los taques en la ciudad federación en Nueva Jallana en Paraguaná en libertadores en coro en cada sector donde se pudo donde se pudo construir en estos 17 años algunas viviendas que puedan estar en discusión su cantidad lo cierto es que en cada hogar de Venezuela hay fiesta porque de aquí en adelante no son adjudicatarios son propietarios como lo ordena la constitución de la república bolivariana de Venezuela buenas tardes a todos señor presidente muchas gracias ciudadanos diputados concluido el debate sobre este tema la presidencia somete a consideración y aprobación en primera discusión el proyecto de la ley que del proyecto de ley que acaba de ser debatido las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo con su aprobación se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre aprobado el diputado tiene la palabra el diputado Pedro Carreño para salvar el voto de la bancada del bloque de la patria señor presidente colega parlamentario para que quede constancia en el acta del voto negativo del bloque de la patria porque este instrumento que acaban de aprobar en primera discusión esta mayoría circunstancial y transitoria no cumple los requisitos primero para hacer un proyecto de ley segundo no resiste ningún análisis jurídico y tercero es inconstitucional es todo perdón puede ser puede considerar ciudadano diputado por escrito su voto salvado su negativo para que esté agregado al acto muchas gracias puede agregar cualquier texto escrito a la salvatura o el voto negativo que usted expresó oralmente aprobado como ha sido este proyecto se ordena su remisión a la comisión permanente de administración y servicios siguiente punto del orden del día ciudadano secretario